¿Qué tal amigos de La Guardia del Nahual? Les damos la bienvenida a las transmisiones Arriba el Telón, el programa de teatro de La Guardia del Nahual y quiero agradecerle esta vez a Martín Becerra quien protagoniza Ecos y Cadenas, o conforma parte de esta puesta en escena que habla de Paco y el Monstruo, el Monstruo somos todos Bienvenido Martín Hola Roberto, muy buenas tardes Y bueno, cuéntanos de este monstruo que todos llevamos dentro que aparece, por eso dicen que el monstruo son nosotros o el monstruo es uno mismo Bien, en nuestra puesta en escena de Ecos y Cadenas el monstruo, que justo me toca interpretar a mí, yo interpreto a ese personaje es esta parte lastimada, herida en algún momento de nuestra nuestra vida nosotros ponemos en la puesta en escena que en la infancia en la infancia es cuando vienen estos primeros sinsabores estos primeros dolores del corazón por diversas experiencias estas experiencias lo que generan es un golpe que va creando una cicatriz y esta cicatriz va va dándole cabida a esta otra personalidad que se crea o que se despierta porque es parte de nosotros el monstruo es esta parte del ego esta parte del inconsciente es inherente al ser y pues en realidad pues todos somos monstruo todos por nuestras propias experiencias de vida nuestros monstruos son diferentes aprendemos a vivir con él a relacionarnos con otros monstruos y con el con el con el propio también esa sería nuestra nuestra tesis en en ecos y cadena pues esto me sube porque bueno todos este sabemos que existe ese monstruo pero verlo digamos representado en el escenario a los dos personajes al yo y al a no narra la literatura creo que lo ha abordado desde diversos puntos de vista a Dr. Jekyll y a Mr. Kyle puntos ahí en el en el escenario o este estos traumas todos todos estamos traumados de alguna manera no todas las circunstancias de la infancia de la los fracasos o logros nos nos dejan marcados no pues yo no entiendo que eso forma parte de nuestra individualidad pero verlo mirarlo este es quizá lo más entretenido en el caso de este Paco con sus ecos y cadenas Martín sí Marco Vidal que es el director y el autor de la obra nos regala esta oportunidad de mirarnos en el otro vamos el ejercicio podría decir que el ejercicio primordial del teatro es ese que el público se mire y se encuentre que funcione como un como este gran espejo que que ahora escuchamos mencionar por todos lados ¿no? y entonces cuando en nuestra historia de Paco después de un desencuentro amoroso después de de hacer uno de sus viajes que para él le funcionan y y y lo calman y lo tranquilizan viene este monstruo a y y lo digo monstruo así con esta falta de ortofonía porque así lo 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 escribe Marco porque justo este personaje para de de Paco se le crea este personaje alterno a sus siete años y entonces por eso es que jugamos con esta con esta este con esta falta de ortografía ortofonía ¿no? y en pues esta oportunidad de ver en el escenario a el yo dialogando consigo mismo en este caso Paco dialogando con su propio dolor ese ese es el regalo de la obra donde muchas veces no sabemos cómo dialogar con nosotros mismos y estas voces interiores nos apabullan toman el control de nuestras acciones y muchas veces eh el lugar de favorecernos nos van nos van hundiendo un poco más y más bueno ahora que sea el monstruo no quiere decir que sea mal o malvado ¿sabes? en realidad el monstruo está ahí es parte de nosotros solo hay que aprender a vivir con él porque porque él nos anima ¿sabes? cuando hay días va joneados el monstruo es el que dice vámonos ahora a tomar la moto salir y rodar es el es el que también nos pone alerta ante cualquier situación de peligro de riesgo de miedo es el que te dice manito córrele porque aquí está muy oscuro este callejón y camínale rápido porque eso se puede poner peligroso ese es el ese ese otro yo esa otra yo de ti que te que te sirva de momentos difíciles o de situaciones peligrosas entonces esta relación que nos que vemos en escena que te digo es el regalo que nos hace Marco con esta obra es la oportunidad de en el espectador de conocerse o de reflejarse si 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 lo necesita pues vamos un poquito retrasados hay una una este un retardo en la entrada por eso no te contesto inmediatamente Martín pero bueno este digamos en el tiempo de la transmisión podría decir que este monstruo es como la parte sensible de cualquier persona no es la parte que reactiva la parte reactiva la parte imaginativa que ante tanta sensibilidad pues también se enoja es la que más se enoja es la que más indigna es la que más dignidad puede generarnos ¿no? nuestro nuestro otro yo ¿no? y conciliarse con ese lado oscuro pues también es un arte digo mucha gente tiene que ir a terapia para reconciliarse con esa parte reconocerla abrazarla y dejarla en libertad ¿no? ahora ya te veo este a ver déjame pongo así para vernos igual o como ándale ya te veo más este más derecho ahí estás ahí estás ahora lo que pasa es que no te escucho no te escuchamos Martín no hay no hay señal de audio no entra y es probable que tampoco me escuches entonces bueno no cerraste entonces necesitas abrir o entrar si me oyes pero no te oigo nada podríamos hacer la entrevista con lenguaje de señas pero sería mejor si sales y entras de la transmisión a ver si el equipo puede funcionar mejor mientras yo les digo que el monstruo el monstruo ecos y cadenas Paco y el monstruo una historia de amor liberación y transformación se presentará los lunes desde el 24 de junio hasta el 12 de agosto de 2024 y ya tenemos ahí a Martín a ver si nos dice algo a ver denos algo Martín a ver si ya no se salió se cayó bueno del 24 de junio el 12 de agosto 2024 a las 20 horas en el espacio urgente 2 del foro Shakespeare esto está en la colina de Condesa el costo del boleto es de 300 pesos actualmente hay una preventa de 30% de descuento hasta el 15 de junio las localidades pueden adquirirse en la taquilla del foro Shakespeare ubicado en Zamora 7 Colonia Condesa también en la página de internet foro Shakespeare punto com y bueno vamos a ver si ya tenemos a Martín se está conectando este espectáculo está montado por las compañías Epifanía Teatro y Máscara Neutra es la primera temporada de Echos y Cadenas Paco y el Monstruo y ya tenemos por acá de vuelta a Martín y les estaba contando un poco dónde va a ser y que empiece en temporada el 24 de junio al 12 de agosto 2024 mi querido Martín y no sé si me escuches así ah perfecto y creo que ya te escuchamos bien entonces bueno nos contaba sobre esta hablamos un poco sobre esta parte que hay que reconciliar ¿no? este con este la sombra el lado oscuro la parte sorpresiva de nosotros mismos no sé hay muchas maneras ¿no? de nombrar al Monstruo Monstruo o el ego o la parte oscura como mencionas él es el que está más cercano a la parte emocional él tiene acceso directo a la máquina a la computadora interna y él sabe utilizar muy bien la máquina él sabe sacarnos de cualquier aprieto sabe reír sabe gritar de euforia es el que reacciona de manera inmediata a los impulsos emotivos a a las sensaciones él vamos yo insisto en que no porque interprete el personaje sino yo insisto en que el ego no es malo en realidad es como como un chimpancé enorme que sabe hacer y que es es inteligente y brillante y guarda información y y y hace uso de esa información cuando en cualquier momento y no le importa si si está bien o está mal de pronto tiene lapsus lingüist donde mezcla el idioma con una frase en inglés o estas cosas que de pronto aprendemos después de ver una película y y tal vez va a ser un poco vieja esta referencia pero de pronto nos dice I'll be back ¿no? y es ese monstruo que quiere jugar que tiene este impulso este ímpetu de de cuidar y protegernos porque también esa es su tarea del ego cuidar y protegernos solo que hay que cuando hay control perdón se cortó un poco cuando decías solo que hay que saber entiendo que controlarlo pero si nos acabas de mencionar la idea no te volvimos a perder el audio Martín entonces sales y entras y avanzamos un poquito mientras yo les doy otro poquito de información a ver a ver si nos escuchas Martín a ver si te escuchamos bien no y bueno señas o como sea estamos dando a entender con Martín la tecnología que esa no tiene a lo mejor esta parte que es la parte lúdica sino simplemente falla y nos deja acá como a la expectativa pero bueno nosotros seguimos aquí en la transmisión de arriba el telón y les hablo pues les reitero un poco este es esta pues tenemos ecos y cadenas para que hoy el monstruo el monstruo se presenta los lunes del 24 de junio al 12 de agosto las 20 horas en el espacio urgente 2 del foro Shakespeare ubicado en la calle Zamora colombia condesa de la Ciudad de México los boletos si los compran en preventa tienen 30% de descuento y donde podemos conectarnos para ver esta los boletos y tal es foro Shakespeare Shakespeare punto com foro Shakespeare punto com www foro Shakespeare punto com y bueno ahí podemos conectarnos para ver el la obra ecos y cadenas Paco y el monstruo el monstruo presento por las compañías Epifanía Teatro y Máscara Neutra el elenco está integrado por Martín Becerra con quien estamos platicando está tratando de conectarse Martín Becerra y Ram León quien hace a Paco y bueno parece que ya tenemos aquí a Martín listo 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 sí perfecto parece que ya en tiempo y forma y ya más rápido algo pasó algo había que hacer pero bueno este con este monstruo así se porta el monstruo no entra sale este se mueve y hace muchas cosas sí sí un poco así son los ataques del monstruo nos agarran desprevenidos y te mencionaba un poco que más allá de de saber relacionarnos con él es aprender a escucharlo yo pienso que esa es esa es la parte importante de nuestra obra que Paco aprende a escuchar a su monstruo y viceversa también monstruo aprende a escuchar a Paco una vez que se escuchan y se reconocen la relación cambia no es que desaparezca monstruo te insisto monstruo es parte inherente de nosotros de nosotros pero cuando logras comunicarte escuchar se fortalece la relación y monstruo se vuelve un gran aliado en el camino de nuestra vida pues claro esa integridad esa en realidad no son 12 entidades es una sola misma que tiene diferentes aspectos y que se sabe manejar Paco a la herramienta tan importante que puede ser el monstruo seguramente le va a ir muy bien en la vida y no es que no sufra cosas ni tenga que pagar impuestos por ejemplo pero igual en otros aspectos de la vida probablemente le vaya mucho mejor monstruo le diría ay no pagues pero bueno cuando monstruo se encuentre con la persona de Hacienda en su entrada tocando la vida traigo un requerimiento pues la reacción va a ser muy chistosa también esa parte lúdica chistosa festiva también la trabaja muy bien monstruo ¿no? sí sí es un especialista es un especialista en cuanto a la cosa emocional la cosa emotiva él sabe cómo hacer sabe cómo llorar sabe cómo parar el llanto cómo reír a carcajadas lo sabe perfectamente sí 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 excelente pues es muy apetecible esta obra que les decía la integran Martín Becerra como monstruo Ram León como Paco la producción ejecutiva es de Cintia Castilla Castillo Fernanda Aguilar en la asistencia de dirección Eder Zárate en la difusión y la obra escrita y dirigida por Marco Vidal es una coproducción de Epifanía Teatro y Máscara Neutra excelente que son las dos compañías que ahora se juntan para poder realizar estos proyectos está muy bien y nos da pues bueno como nos pica digamos la tentación para saber de qué se trata si el ambiente es festivo o si a lo mejor es un dramón un culebrón este tremendo no sé lo averiguaremos yendo al teatro a ver ecos y cadenas vamos a ver si rompe sus cadenas o cuáles son estos ecos de Paco y su relación con el monstruo ¿no? así es si los esperamos en el en el foro alternativo del foro Shakespeare a partir del 24 de junio los lunes hasta el 12 de agosto en a las 8 de la noche ahí vamos a estar dando estas funciones para que vengan y observen la relación de Paco y su monstruo y a ver si logran ustedes desespejearse también y logren empezar un diálogo con su propio monstruo eso es digamos parte de lo que todos nos gustaría hacer no hay quienes ni siquiera se enteran no se dan cuenta a lo mejor es una manera de darse cuenta este existe esta esta disociación con el monstruo que todos llevamos dentro ¿no? y de repente este monstruo que puede ser divertido que puede ser lúdico que puede estar apacible puede salir en formas este muy violentas y muy que me recuerdan la cadena aquella que termina con que la violencia que puede tener una persona es más bien el miedo o la frustración que puede tener entonces esa reconciliación ayuda a tranquilizar a este otro monstruo el violento el que saca su peor cara también ¿no? sí sí en la vida tenemos varios caminos para resolver una situación y efectivamente como mencionas la violencia es uno de ellos tal vez no sea el más óptimo pero el monstruo se hace cargo de esa parte también por supuesto como también se hace cargo de la parte emotiva de la parte sensible de las cosas que le gustan y le atraen ¿sabes? el monstruo también es aquel que que goza de una cucharada de helado de de nieve de limón en mi caso mi monstruo es la que más disfruta o las palomitas en el cine o en el ¿sabes? o sea es es que que gozan de pequeños momentos de un buen tacto adero ¿no? cosa mucho lo está pero insisto no es que solo vaya hacia el lado oscuro sino también está la parte de del juego de la parte lúdica como bien mencionas es el que dice juguemos lotería hoy ¿sabes? llámale llámale a la banda y que le caigan hoy a la casa o es el que impulsa y dice por aquí vive Roberto voy a pasar a verlo y toca ¿y qué pasó? nada vengo a saludarte este loco que llega de manera impulsiva sin ser invitado ¿sabes? está muy bien esa parte es la que quizá nos ayude a comprender o a conocer esta obra que es ecos y cadenas Paco y el monstruo que pues vamos a poder ver en el espacio alternativo del foro Shakespeare decíamos a partir del 24 de junio todos los lunes todos y a ver qué les parece Martín yo quiero agradecerte el tiempo la atención y que compartas con nosotros esta a este monstruo monstruoso no hombre muchas gracias estoy muy contento de que nos inviten al programa la promoción a la obra que la gente se entere que nos visiten y que sea también recíproco benéfico para aquellos que nos van a ver ahora en esta temporada de ecos y cadenas excelente pues bueno foros de cadenas ecos y cadenas Paco y el monstruo Martín Becerra como el monstruo y bueno a ver qué les parece muchas gracias Martín muchas gracias Roberto muchas gracias estoy muy contento de tener este espacio para poder promocionar la obra gracias excelente y bueno pues parte del monstruo son estas caídas entradas y salidas pero bueno llegó la información hasta el público y eso es lo que importa así es muchas gracias Roberto muchas gracias vamos al teatro nos vemos en el teatro allá nos vemos